La seguridad en los recintos educacionales es prioridad para la Superintendencia de Educación y comenzó con las fiscalizaciones que permitirán detectar las eventuales irregularidades. Periódicamente están revisando la infraestructura de todos los recintos de la ciudad. Entre los problemas más frecuentes, como te señalaba, la reciente estructura de fútbol y de básquetbol, sin fijaciones, sin que estén los arcos fijos o en pisos o amarrados con cadenas en la pared. Tuvo de fiel o no protegidos, lo que sobrepasan, lo que sobresalen del piso, te chumbren mal espado, canchas con pisos totalmente deficientes y destabilados fundamentalmente, no tienen nivel, espacios deportivos con escombros, basura y elementos cortantes. La Superintendencia tomará el mayor resguardo para que este tipo de irregularidades no ocurran, destacando que quienes no cumplan serán multados. Primero, indudablemente, una amonestación por escrito, ¿no es cierto? Se le va a dar el tiempo adecuado para que puedan superar esta situación. Si acaso una segunda visita no ha cumplido con lo que se comprometió o con lo que se efectuó, hay indudaciones que son fuertes, que son por unidades tributarias mensuales. En paralelo, están teniendo reuniones con los directores para evaluar el proceso de matrículas 2015, sobre todo por las denuncias en cuanto a documentos y gastos al matricular a los escolares. Bajo ningún punto de vista, los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, eso lo quiero señalar muy fuerte, aquellos establecimientos que son subvencionados, los municipalizados, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados, no pueden aplicar ningún tipo de prueba, ningún tipo de test, ya para poder medir, ¿no es cierto?, el potencial pasado o el potencial postulante del alumno. Si tienen dudas al respecto, la Superintendencia de Educación elaboró un manual de seguridad e infraestructura para los colegios, el que ya fue enviado a todos los directores, y además es posible descargarlo en la página web www.supereduc.cl.